Y así fue la historia Iba solo por la calle Cuando vino de pronto un apagón Vale más que yo me callé La aventura que allí me sucedió Me tomaron por el taller Me llevaron al cubo de un saguán Y en aquella oscura calle ¡Ay! ¿Qué me sucedió con el apagón? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón, con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón? Me quedé muy quietecito En aquella terrible oscuridad Y una mano ligerita ¿Qué pagó con confianza y libertad? Si el peligro estaba arriba Aquí abajo la cosa estaba peor Fue tan fuerte la ofensiva ¡Ay! ¿Qué me sucedió con el apagón? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Y sin ver al enemigo En aquella terrible oscuridad Le quitaron el abrigo ¡Qué sombrero! ¡Qué barbaridad! Yo pensaba en el castigo Yo pensaba en el castigo Que aquel fresco enseguida le iba a dar Cuando encendieron las luces ¡Ay! Era mi mamá Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón, con el apagón, que cosas suceden, que cosas suceden con el apagón Con el apagón, con el apagón, que cosas suceden, que cosas suceden con el apagón